Llevas mi vida como el sol, como la suave transparencia del amor, como el aroma de la brisa en la mañana, borrando para siempre mi novia. Te volverá una vez más, nacer de nuevo en ti, en tu mirada llenando con tu luz las sombras de mi soledad. La inocencia me volvía, la silenomía de aquellos años. Solo que ha dado un frío inmenso, y es que me cree en este engaño. Llevas mi vida como el sol, como la suave transparencia del amor, como el aroma de la brisa en la mañana, borrando para siempre mi novia. Te volverá una vez más, nacer de nuevo en ti, en tu mirada llenando con tu luz las sombras de mi soledad. Te volverá una vez más, nacer de nuevo en ti, en tu mirada llenando con tu luz las sombras de mi soledad. Te volverá una vez más, nacer de nuevo en ti, en tu mirada llenando con tu luz las sombras de mi soledad. Te volverá una vez más, nacer de nuevo en ti.